Una cosa que no se habla mucho es de las grandes oportunidades que tienen las personas que están entre los 40, 50, 60 años o más, que es el de poder crear empresa en los medios sociales o usando los medios sociales. Por ejemplo, con Facebook, Instagram, Pinterest, los blogs, hay mucho potencial. Mucha gente cree que ese tipo de medios sociales son para la juventud. Muchos piensan que no tienen la capacidad técnica como para aprender a usar estos medios. Pero si esto fuera cierto, tú no naciste montando bicicleta ni manejando carro. Todo esto acá lo aprendiste. Muchas personas están haciendo un montón de dinero creando empresas en Internet, a través de YouTube, a través de blogs, a través de podcasts. Por ejemplo, hay una persona que empezó un podcast. El podcast viene a hacer grabaciones de audio, las cuales subió a la biblioteca de iTunes. Esta persona, un tal señor Dumas, que lo único que hace es entrevistar a empresarios. Ya desde hace tres años que viene haciendo esto. Y en este momento, a través del podcast, a través de haber generado listas de personas que lo siguen. Creo que en este momento tiene más de 700.000 personas que siguen su podcast. Él ha logrado usar eso como una palanca para generar ingresos a través de publicidad. Y él publica cada mes, en la barra encima de su podcast, o en el blog que tiene en Internet, la cantidad de dinero que él genera. El mes pasado, él generó 522.320 dólares en un solo mes, solamente a través de publicidad. Ahora, además de eso, él logró también colocar un producto. Y el producto que él vendió en seis meses, se vendió por una cantidad de 400.000 dólares. Lo interesante es que cuando uno tiene una pasión y puede dar de esa pasión, o explicar, o quizás generar un blog. Si tú logras dar cosas de valor, información, en tu podcast, o en tu blog, o en tus videos de YouTube. La gente te va a seguir y va a responder a eso y quizás va a comprar tu producto. No es momento de poner una raya en la arena y decir que no puedes aprender eso o que nunca vas a usar eso. Porque si no, estarías definitivamente poniendo una raya diciendo que vas a perder esta gran oportunidad. El mercado es nuevo. Hay mucha gente que ni siquiera está haciendo eso. Yo conozco muchas personas que serían súper hábiles de repente en un blog o un YouTube sobre pisco. Otros que podrían hablar sobre vino. Otras personas que podrían hablar sobre cocina. Otras personas que podrían hablar sobre yoga. Y ahora mira, otra oportunidad es, tú escribes sobre yoga. O escribes un blog sobre cocina. Dentro del blog, recomiendas un producto. Y ese producto tiene un link afiliado. Y significa que la persona que vende ese producto, te va a pagar a ti cada vez que ese producto se venda. Por ejemplo, una persona estaba anunciando, hizo un video sobre una licuadora. Esta licuadora es una licuadora a esas caras que hacen extracción de jugo. Y se vende como algo especial que saca de las vitaminas, de la fruta, de las verduras. Él hizo este blog en el cual colocó también su video. Y el video de YouTube se volvió viral. Porque él supo cómo colocarlo y supo cómo mercadear el video dentro de los pay-per-click. Que es que tú pagas para que promocione tu video dentro de YouTube. Ahora, ese video se vio 160 mil veces. De las 160 mil veces que se vio, él logró vender como mil licuadoras. Del cual, él sacó una comisión de 70 dólares por licuadora. Al final, sacó algo así como 72 mil dólares en esa comisión. Y ese es un producto. Más adelante, vamos a hablar de las diferentes formas que tú puedes hacer para lograr crear una empresa. Estoy muy seguro que muchos de ustedes tienen grandes ideas, grandes pasiones. Le gusta cocinar, le gusta hablar de deporte. O de repente, sabes de medicina natural. Entonces, puedes generar documentos, puedes generar videos, puedes generar clases. Además, tienes que considerar que una persona de más de 50 años tiene experiencia. Y esa experiencia es valiosa. Es mucho más experiencia que un chico de 18 años. Que tiene quizás el avance tecnológico. Pero esa cosa se puede aprender. O puedes quizás, si es que ese no es tu fuerte, dárselo a alguien que te graba el video, que te coloque el podcast, que te crea una página de blog. Esas son las cosas fáciles. Eso se puede mandar a hacer. Acá lo esencial es que tú puedas tener tu propio medio, tu propio canal, sea blog, sea Facebook, sea YouTube. Y que eso te genere una lista de 20, 30, 40, 50 mil seguidores. Acuérdate que no estás vendiendo solamente a tus vecinos. Estás vendiendo globalmente, al mundo entero. Ahí hay un montón de gente, un montón de personas que hablan tu idioma, un montón de personas que entienden tu idioma. Entonces el mercado es global. Hay mucho más oportunidades. Este video lo he hecho para motivarte. Y para que entiendas que con los medios sociales, puedes generar esa empresa que siempre has querido. No esperes a que llegue el momento de tu muerte y digas, pucha, ¿por qué no lo hice? Este momento es el momento ideal. Si tienes dudas y quieres consejo, escríbeme en los comentarios. Nos vemos. ¡Gracias!